¡Venga que ya se vio en otra edición de Preguntas y Respuestas! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de esta semana de Preguntas y Respuestas en la sección estrella del canal donde ya sabéis, respondo a las preguntas que me dejáis sobre el Real Madrid, el Barcelona, el mundo del fútbol y la última sobre la NFL. Ya sabes que si quieres salir en el de la semana que viene, simplemente deja tu pregunta con el hashtag Ask IAM. Y empieza ya con las de esta semana y la primera es, hay muchas, sobre Assart, si puede ser el próximo Robben, el próximo Bale, el próximo Kaka, en fin. Voy a coger un poco el guante de Robben y al final Robben es un jugador que es que no tiene nada que ver con Assart en el sentido de que estaba desde siempre en su carrera al principio el tema de las lesiones musculares y luego le encontraron algo que les permitió tener una carrera absolutamente tremenda como ha tenido y probablemente, bueno sí, probablemente uno de los mejores futbolistas de su generación. El tema con Assart, que es tan diferente, que es tan desconcertante, es que esto no ha sido un factor en su carrera y ahora lo está siendo. Así que tienen que analizar absolutamente todo lo que haya cambiado en Assart en los últimos 14-15 meses para ver si encuentran algo que les pueda dar alguna pista de por qué esto está ocurriendo y por qué medidas se pueden tomar para solucionarlo. Lo decía en el vídeo reaccionando a lo de Assart. Aquí no hay tiempo, como con Robben, como con Dembélé, todavía lo tendría el Barça, o quien lo fiche con el propio Messi, que al principio tenía lesiones. Al final es que lo de Assart está en un punto ya final de su carrera, bueno, está en los años finales de su carrera. Por eso tienen que darse mucha prisa, ver si es que hay algo y si hay algo, pues que intenten poner los remedios que se pueda y hasta donde pueda llegar la ciencia deportiva, que por suerte en ese sentido está en un estadio realmente avanzado y puede ayudarle mucho. Y otra pregunta que se repite mucho y siempre que eso ocurre, pues intento responderla porque es que hay un pulsar vuestro en cuanto a ese tema. Si el Atlético puede ser un candidato, bueno, la mayoría llegaron antes del empate en Huesca y yo creo que hay dos factores que van a determinar si el Atlético es candidato o no. Uno es ver dónde sitúan la barra el FC Barcelona y el Real Madrid. Yo creo que esta liga, el Real Madrid, la puede poner en 91-92 puntos. Ahí el Atlético quizás lo tenga más complicado. Si baja un poco el Atlético, está obligado, en mi opinión, a estar ahí, a estar ahí, a llegar a las cuatro últimas cinco jornadas con opciones reales de ganar y luego ya hay que pueda pasar de todo, como ocurrió en el año 2014. Y lo que depende del Atlético de Madrid es esa batería de empates ante equipos inferiores. El último ejemplo es el del Huesca, pero tenemos por ejemplo con, yo que sé, Alavés, Eibar, Getafe, bueno, Getafe es un grande, etcétera, pero bueno, Leganestal ha habido muchos partidos que se ha dejado empates. Si el factor Suárez te puede transformar, o el factor juego, el factor Joao Félix, o sea, que sistemáticamente crezcan a nivel ofensivo y que estos dos futbolistas marquen un nivel individual alto, uno desde la generación, otro desde la finalización, si eso le puede dar con el mismo bloque, que eso sí que es algo, creo, predecible para bien en el Atlético, que va a ser sólido, que va a encajar pocos goles, o sea, si se mantiene la esencia de una década del cholismo y estos dos futbolistas le suponen 10 puntos más al Atlético de Madrid, estamos hablando de que ya se mueven unos parámetros que si la Liga no está en 90 puntos es un candidato real. Y esta también muy buena, ¿hasta cuánto van a durar las polémicas, Félix? Pues siempre que gane el Real Madrid, o sea, es que esto es así, o sea, se está criticando el acierto, se está criticando la intervención del VAR y se está creando esa nebulosa de que el VAR está para favorecer al Madrid cuando incluso con VAR hay auténticas cosas que se le han escapado a esta herramienta, sin ir más lejos, y por comparar casos contra el Betis, pues la mano aquella famosa de Fedal, que me acuerdo que le entrevisté después del partido, un tío muy majo, un crack por cierto, pero que es que si esa mano no la pita el VAR es que quitemos el VAR, decía yo en aquel momento. Esto va a continuar porque hay mucho nerviosismo alrededor de lo que está haciendo el Real Madrid, que no se explican cómo puede estar ganando la Liga, la está ganando, la está ganando sin ningún tipo de ayuda arbitral, lo que ahora es un arbitraje justo, ya lo decía el otro día, o más justo, mucho más justo que antes, les hacen ver que es un robo y creen que es un robo porque aquí ha habido barra libre al Real Madrid mientras les decían que era el equipo del gobierno y el equipo que tenía barra libre en Liga, así que están ahí sus pequeñas cabezas no entendiéndolo y cada cosa se hace una polémica fake, pero ya te digo que esto no va a parar. Y esta, si Sergio Ramos podría ser delantero, a ver, vamos a ir con pausa, que un día lo pusieron de centrocampista contra el Atlético de Madrid, estuvo bien porque el Atlético de Madrid no hizo absolutamente nada en esa eliminatoria de Champions, luego ya lo pusieron contra la Juve y ya se vio que no era centrocampista, o sea, Sergio Ramos es defensa central y es defensa central, esto sé que lo preguntas de cábala, si podría ser delantero, a ver, tiene remate y tiene fuerza, pero delantero también es jugar de espaldas, delantero es otro tipo mucho más de cosas que no creo que tenga Sergio Ramos, si hubiera empezado toda su carrera de delantero con la mentalidad que tiene, etc., pues probablemente se hubiera podido ganar la vida como delantero en el fútbol profesional, no sé si en primera, en segunda, lo que es evidente es que las características que tiene para ser central le han llevado a ser uno de los mejores centrales de la historia, con su mentalidad, calidad en el golpeo, ética de trabajo, etc., ¿podría haber llegado a ser delantero? Bueno, pues no lo sé, no lo descarto, evidentemente, un animal de ese pelaje, cualquier cosa. Y esta es una pregunta, bueno, no sé si es negativa, pero creo que contempla un escenario que me dices que el Real Madrid va a estar 10 años sin ganar la Champions, se lleva dos y yo creo que va para por lo menos otros dos. Creo que no estamos ni en el Ecuador de no ganar la Champions. Al final es una competición muy complicada. El Bayern, que ha ganado ahora, y que es el Bayern, se ha tirado 7 años sin ganarla. El Liverpool, que la ganó en el año 2019, creo que llevaba 14 años sin ganarla. El Barça, si la ganara el año que viene, que tampoco le veo posicionado para ganar la Champions League, habrían pasado 6 años desde su último título y solo ha ganado una de las últimas 8 o 9, por ejemplo. O sea, es una competición muy, muy, muy difícil de ganar. La Juventus lleva sin ganar una desde mediados de los 2000. O sea, es que es una cuestión que a veces yo creo que perdemos un poco la perspectiva. Yo no lo veo todavía al Real Madrid en posición de ganar. El año que viene probablemente tampoco. Yo lo dije en un vídeo muy claro. En eso yo no he intentado engañar a nadie. Yo toda esta temporada pasada que hemos dejado atrás, os dije que esto para Champions no daba, porque no da, es evidente. Y, hombre, 10 años, a ver, veníamos de 12 cuando la décima. Yo creo que no va a ser para tanto porque creo que el proyecto este va a llegar a buen puerto. Lo primero que, como digo, tienes que volver al circuito, digamos, de ganadores, de eliminatoria, ¿no? Intentar colarte en cuartos, que eso no cree una presión añadida, un estigma, un trauma. Y poco a poco, 10 espero que no sean. Pero si a mí me dices que la siguiente Champions del Real Madrid es en el año 2024, pues te digo, pues puede ser. Puede ser perfectamente que pasen esos años. Y no sería ningún drama que hubieran pasado 6 años sin ganar la Champions League. Eso es lo normal, lo normal. Es una buena media una Champions para 6 años para todos los equipos, menos para uno, claro. Y una muy interesante, porque la semana pasada hablamos de si un futbolista nace, si un futbolista se hace. Me dices, lo de Cristiano Ronaldo, que al final su ética de trabajo es lo que, la ética de trabajo en general, es la que define una carrera. A ver, yo creo que siempre que encontramos, y voy a sacar rollo ya de la ecuación del fútbol, deportistas que llegan al final de su carrera a un gran nivel, como es Cristiano Ronaldo, Tom Brady, por ejemplo, LeBron James, es gente que, aparte de la calidad técnica, del don divino que tengan, etcétera, etcétera, la barrita de mentalidad, de ética de trabajo, de haber empezado a poner remedio al paso del tiempo cuando no lo necesitaban, es decir, haberse empezado a cuidarse con 20, con 21, con 22, haberlo ya integrado en su forma de vida, unos buenos hábitos, un buen descanso, una buena hidratación, etcétera, eso es indefectible a todos los deportistas que tienen una carrera longeva. Así que, en ese sentido, sí que te marca definitivamente tu capacidad, tu ética de trabajo, la carrera, quizás más que el talento, porque, pues estamos hablando de que estos deportistas podrían haber acabado mucho antes, Rafa Nadal, Federer, o sea, cuando ves un talento así mantenerse tanto, en ese sentido, sí, lo que siempre digo, o sea, por mucha ética de trabajo que tenga Borja Mayoral, que ahora se acaba de ir, Borja ganarás el pan de tu frente Mayoral, como le llamo yo, tomando prestado del gran Andrés Montes, ese mote, por mucho que hubiera tenido la misma ética de trabajo que puede tenerla Borja Mayoral que Cristiano, Borja Mayoral hubiera llegado aquí, o llegará aquí, donde va a llegar, y Cristiano, pues está 10 o 20 escalones más, o sea, hay una parte que Cristiano no la hubiera podido hacer sin los dones divinos que tiene para jugar al fútbol, que es que a veces eso se nos olvida, y luego también tiene talento, el talento de la perseverancia y de la ética de trabajo, por supuesto, y en eso es número uno. Y el fin de ciclo de Guardiola, es que no sé de qué ciclo me hablan, o sea, es que de verdad que no sé de qué ciclo me hablan, ha ganado lo mismo que Mancini, que Pellegrini, ha hecho el ridículo en la Champions League, se ha gastado más dinero que nadie para ganar realmente poquito, o sea, sería un fin de ciclo, pero no sé, sí, está más podrido ya eso, en fin, puede ser, puede ser, de allí me imagino que lo acabarán sacando a gorrazos, como las acabaron sacando a gorrazos de Alemania, porque veían que les destruía el Bayern de Múnich con sus patrañas, si le hubieran dejado tiempo, ir a Múnich a preguntar por Guardiola, y ya veréis cómo hablan de Pep, y allí me imagino que en Inglaterra, pues bueno, lo que pasa, los tiene también un poco secuestrados ideológicamente con el discurso este de que son pequeños, de que no sé qué, con estas, bueno, lo que él ha hecho siempre, lo que él ha hecho siempre de vender su propaganda, y les está costando más. Otro entrenador no hubiera resistido estas hechas, y estos esperpentos año tras año en Champions, no competir la mitad de las Premiers en las que ha estado, o sea, y todo esto siendo con diferencia el que más ha gastado. Fin de ciclo de un ciclo que, bueno, otro que iban a arder los árboles y aquí está lloviendo. Y vamos antes de la de la NFL, con algunas un poco más personales que me hacéis, o personales del trabajo, en realidad, si alguna vez me han llamado la atención en la televisión, por algo he dicho en YouTube, pues nunca, nunca, absolutamente nunca, ni por cosas que he dicho en la televisión. Creo que al final tengo un respeto absoluto de mis compañeros y mis jefes, evidentemente, y no ha habido ningún tipo de esto. De hecho, muchos ya me lo han contado, que son seguidores del canal, ven de vez en cuando los vídeos y tal, así que, bueno, en ese sentido, en ese sentido yo aquí soy como soy, y en la tele soy igual, o sea, en ese sentido, hombre, hay vocabulario, hay expresiones que no puedes, o sea, son diferentes, como ha habido géneros periodísticos siempre, pues YouTube es otro género, la tele es otro género, y evidentemente hay cosas que en la tele no voy a llamar Nobita Bartomeu, eso es evidente, pero bueno, no, no, ningún, absolutamente ningún problema, ningún toque de atención, ni cerca, ya te digo, ni ningún comentario, ni ninguna dejar caer algo, así que cero en ese sentido. Y luego esta otra, que os lo habéis preguntado también un par, si creo que mi pregunta influyó a Zidane para poner a Jovic y a Benzema, hombre, pues de cero a cien, yo creo que mi pregunta a Zidane le puede influir en menos cien, o algo así, o sea, no, Zidane lo tendría pensado evidentemente, y no, no sé si le sorprendería, si no le sorprendería, luego lo ha puesto dos partidos consecutivos, pero es evidente que, o sea, ni lo que le diga yo, ni lo que le diga ninguno de los que, de los que vamos allí, o de que lo que le diga su mujer, o lo que le diga un amigo suyo, le va a influir, él tiene su criterio, él tiene sus asistentes, y yo soy un profesional de esto, y si Zidane me da una sugerencia de un vídeo un día, pues la escucharé evidentemente, probablemente si él me pidiera un día una sugerencia de algo de fútbol, yo se la daría humildemente, pero cada uno está en su ámbito, y no, no, evidentemente, yo no tengo nada en lo que, si yo veo una cosa, Zidane la habrá visto, pues antes de que ocurra seis veces. Y esta es una pregunta muy buena, es de la NFL, me cuentas que has empezado ahora, que estás viendo a Padma Holmes, y si es tanta locura como parece, me vienes a decir, mira, yo te lo voy a explicar así, yo llevo viendo fútbol americano 20 años, no son 30, yo llevo 30 años viendo esto, no es 30 años, pero bueno, son 20 casi, que no está mal, y ha habido grandísimos quarterbacks, Brady, Peyton Manning, Aaron Rodgers, que esos algunos siguen, salvo Peyton Manning, Brett Farr, que lo vi jugar también bastante, hay muy buenos quarterbacks, muy buenos, pero con este Padma Holmes, que tú estás empezando a ver ahora el deporte, para que te hagas una idea, yo te estoy diciendo, ¿cómo se lo explico a este chaval? Yo, que he visto 20 años de fútbol americano, cuando veo a Padma Holmes jugar, en prácticamente todos los partidos, ya lo habré visto 25 o 30, hace algo, bien sea con las piernas, bien sea pasando generalmente, bien sea un pase, hace algo siempre, que me deja pensando, y me hace reflexionar, yo esto no se lo he visto hacer a nadie más, o sea, para que te hagas una idea, es el único caso de un tío, y fíjate que yo he visto deportes, que lleva tres temporadas en la élite, o dos y media, porque es súper joven, y te dicen, va a ser el mejor de la historia, va a estar ahí, y yo me lo creo, o sea, si alguien me dice ahora, Mbappé va a ser el mejor de la historia, te digo, venga, venga, relájate, relájate, creo que va a estar entre los grandes, pero relájate, con Padma Holmes me dicen, va a ser el mejor de la historia, y le digo, es que, es que, al menos de lo que yo he visto, si esto sigue así, o sea, si Padma Holmes no jugara un partido más de fútbol americano, por lo que fuera, yo creo que con estas dos temporadas y media, debería estar en el salón de la fama, o sea, eso, es que es una cosa alucinante, alucinante lo de ese chico, alucinante. Así que nada chicos, hasta aquí el video de preguntas y respuestas, Patrick Mahomes, no Padma Holmes, porque el otro día, mandó su madre un mensaje a la ESPN, diciendo que no lo llamaran Pad, en pleno partido, no vaya a ser que me esté viendo la madre Patrick Mahomes, y también me ponga aquí un comentario, así que, bueno, ahí queda dicho eso, muchas gracias por las preguntas, como siempre digo, cada semana son mejores, son ahí muy, de temas caen más amplios, y eso me gusta, siempre ceñidas al fútbol, pero de cositas ahí amplias, déjalas tuyas para la semana siguiente, si no has podido salir, pues, perseverancia, nuevas preguntas, etcétera, es todo vosotros, pensad que yo me preparo todas las preguntas, todas las semanas, dos preguntitas para Zidane, y muchas semanas, ni me dejan entrar a la rueda de prensa, pero yo ahí, perseverar, 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 que al final, tracatrá, nos vemos en el siguiente.